Hola, muy buenas amigos, estamos con Oblas otra vez Que hace tiempo, eh, de... Hace tiempo que no grababa por lo de las navidades y todo esto Y ahora ya retomamos un poco... Vamos a retomar un poco aquí el grabar, el subir Y... oh, estoy un poco así porque no me acuerdo por donde me quedé de aquí más o menos Sí... Sigue la sangre, sigue la sangre Bueno Eh Hostia, loco ¿Dónde me vas a tomar? ¿La puerta? Oh, no me jodas Hostia Vamos Venga, bien Hola, hola, hola ¿Qué pasa aquí? ¡Eh! ¡Hijo de puta! ¿Qué, qué, qué? ¿Qué es esto? ¿Una fantasma? La madre que te parió No hubo de polvito aquí Ya estamos con los niños de mierda Que... Se aburren y tienen que... Fogar los cojones Callaros ya Callaros ya, cabrones Vaya talegazo que me he pegado Joder... A ver por donde hay que ir ahora A ver... Vale Amigo Vale Aquí subes Vale, no Por aquí no subes Subirás recto por aquí Oh, eres un poco torpe, tío Eres un poquito torpe Vamos para arriba Oh, la madre que te parió Ah, el perro ahí rasgando la puerta para que le abra Dale, por este lado Que hostia, te has pegado No, otra vez No puede ser No puede ser Joder Venga Nos caeremos más veces en el mismo sitio Yo opino que sí Venimos por aquí Aquí está el boquete Enfoquemos Estamos cerrando las puertas Aquí Vale, muy bien Más documentos Cojones Hola, su madre ¿Qué hace Forexhound por aquí? El tío corría Y corría Pues yo te voy a seguir Por más que corras Venga, que te sigo, chaval Corre, corre, fantasmita Que no me va a asustar más ¡Eh! ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Eh! ¡Ah, la pichilla! ¡Ah, la pichilla! ¡Ay, tío! ¿Qué haces de nudico? ¡Uy, qué rara la tienes! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Bueno, pues ahora imagino que los de la pichilla me van a dar pa'l pelo No, no, no ¡Qué no! ¡Qué no! ¡No! ¡No! ¡Hola! ¡Por la espalda! A ver, ¿qué esperas de un tío que te vienen pelotas con la polla al aire? ¡Oh, que te duele por la espalda! ¡Joder! ¡Eh! ¡Tú ya no me pillas más por la espalda! ¡Ya te has quedado gustísimo! ¡Vamos! ¡Te has llevado lo que te tienes que llevar! ¡Ya está! ¡Cabrones! ¡Hola! ¡No, no, 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 no! ¡No, joder! ¡No, joder! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Defiende tu integridad a nados! ¡Que no te vuelvan a dar por culo! ¡Ya puedes correr! ¡No, no, 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 no! ¡Me van a echar contra la pared! ¡La estoy notando ya! ¡Lo estoy notando! ¡Oh! Bueno, pues no me puede haber salvado ahora. ¡No, no, 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 no! ¡No me voy a quejar de haberme caído aquí! ¡Pero ahora hay que subir! ¡Wow, wow, wow! ¡Ahora sí que hay que correr! ¡No! ¡Pero salta, tío! ¡Que llegas! ¡Que te quieren dar aquí zumo de pera! ¡A todas horas! ¡No me seas así de capullo! ¿Eh? ¿Dónde me he quedado? ¡Tío, pero sube! ¡Vale! ¡Por aquí no vas a pasar! ¡Porque eres más complicado! ¡Que, que, 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 que! ¡Tú tienes que pasar saltando, ¿no? ¡Vale! ¡Pues nada! ¡Pasa saltando! ¡Apura! ¡Bien! ¡Recarga esto! ¡Aquí no hace falta la cámara! ¡Venga! ¡Oops! ¡Esperate! ¿Y por qué estamos yendo para acá? Si por aquí ya... Por aquí vení. Por aquí vení. ¡No! ¡Este es... ¡Este es el agujero! ¡Cuando! ¡Muy bien! ¡No te caes! ¡Porque eres lo más torpe del planeta! ¡Hasta! me han dado zumo de pera por la espalda no, por favor y yo, vamos para arriba joder, con los soniditos si, si, es para allá, vale joder, el zumo de pera es para allá, no? pues, no me queda otra corre no me voy a dejar dar otra vez como de manzana ni de baricope me niego joder, macho hay que ir a la puerta me lo voy a jugar no se puede vais con el ansia tirando las puertas y todo para cogerme tenis demasiada ansia no, 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 no que no veo nada ya podes recargar rápido ya podes recargar rápido no, no, no no, no, no no, no Que sala más bonita Para allá Quiero pasar por algún lado que no haya violadores Vamos Vámonos aquí ya Venga, vamos Vale ¿Vos? Espérate Uff ¿Qué dices? Espérate tú ¿Este tuto vas a llegar? Estamos locos, ¿no? Tendrá que haber otro camino Bueno, por allí se puede volver a subir Vamos a hacer parkour ¡Ole! ¡No! ¡Vamos! ¡La cámara, la cámara, la cámara! ¡Aaah! ¡Hostia, no! ¡No! ¡Sube, sube, sube! ¡Por Dios! ¡Hostia, mi cámara! No veo nada No veo nada aquí ¿Y quién era el tío ese? ¿Y mi cámara? ¡Joder! Sí, pero... Sí, pero... El tío ese se lleva la cámara Pues vamos a muerte O sea Aquí no hay nada, ¿no? Vale, pues no me queda otra que bajar, ¿no? Vamos por la cámara Mira el tío desgraciado Se me ha llevado ahora la cámara ¡Dame lo mío! Y mi cámara Me tienes que robar a mí ¿Qué? Pasa para aquí rápido Me cago en una puta Y mi cámara, tío Está todo un poco hecho por vos Si no es por aquí A ver, he pasado por aquí Tenemos que ir por acá Vale ¿Qué? ¿Qué? Joder Los pelos de punta ¡Coño! ¡Hula! ¡No! ¡No! ¡Desgraciado! ¡Qué feo eres! ¡Toma! ¡Quita de aquí, hombre! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cabrón! ¿Qué? ¡Joder! ¡Qué velocidad, chaval! ¡Oh! 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 Esto es un poco como cabras ¡La madre que lo parió! ¡Joder! Sí, no pienso mirar para ningún lado ¡Oh! ¡Oh! ¡Esto es mi cámara! ¡Es mi cámara! ¡Cógela! ¿Qué coño? Pero... ¡Tío, inútil! ¡Cógela! ¿Qué es tu cámara? Pero... ¿Quieres hacer el favor de...? ¿Qué pasa? A ver, a ver... Situémonos... ¿Qué hay aquí? A ver... Saltando... Por debajo... No se podrá, ¿no? ¿O sí? Chiquillos... Voy a medir a esto... Amigo... ¡Vale! ¡Vale! ¡Oh! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Coño! ¡Corre! ¡Coño! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Qué cojones! ¡Eh! ¡Puta manto en la puta boca! ¡Jodete! ¡No, no, no! ¡No, no me falles ahora! ¿Me siguen? ¿Me siguen? ¡No, no, no! ¡Me van a dar la del pulpo! ¡Me van a dar la del pulpo! ¡Me van a dar la del ocio de pulpo! ¡No, no, 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 tío! ¡Fuera todos de aquí! ¡Joder! ¡Otra vez me he ido a mí mismo! ¡Yo también soy listo! ¡Yo también me luzco! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Corre como no has corrido en tu puta vida! ¡No! ¡No! Bueno, a ver, pues... ¡Vamos a recuperar la camarita! ¡La camarita! ¡Vale! ¡Tenemos la cámara ahí! ¡Jijiji! ¡Y lo que tenemos aquí! ¡Y lo que tenemos aquí! ¡Bueno, seamos por aquí! ¡Abaja de nueve! ¡Maldita cámara! ¡Venga, va a ver si... Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí... ¡Por aquí, no! ¡Vaya trastazo lleva la cámara por dentro! ¡Hace uno! ¡Ah, por aquí, por aquí, por aquí! ¡Vámonos! ¡Oh, vamos para arriba! ¡Oh! ¡Vamos a ver por aquí que hay! Vale, aquí había unas puertas que no se podían abrir, que eran las de antes. Y aquí también. Vale, entonces. ¡Oh, baterías! ¡Bien, bien! Está todo un poco hecho polvo. ¡Vale, vamos a ver! ¡Arriba! ¡Bien, chato! ¡Vamos por aquí! ¡Está todo un poco...! ¡Bien, chato! ¡Joder, qué quieres que te diga hasta allí! ¡Uf! ¿Cómo volvemos a subir aquí ahora? ¿Cómo no le han hecho un saldón diagonal hasta allí? Que no sé yo si va... ...a poder ser. ¡Ah! ¡Qué va! ¡Qué va! ¡Sí, por aquí! ¡Subimos por aquí! ¡Sí, por aquí estamos! ¡Sí, por aquí sí! ¡Ah! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Búscalo, búscalo! ¡Vale, estamos en la otra parte! ¡Búscalo, búscalo! Ni por aquí, ni por acá. ¡Oh, iba a ir, 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 ir. ¡Hostia! ¡Ah! 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 ¿Aquí qué? Oh, si pasamos de allí hasta allí y de aquí... Joder, no se ve bien. Oh. Sí, amigo. ¿Ole hay una salida? Joder, macho. ¡Es feo de cojones! ¿Qué me estás contando, tío? ¿Qué cojones está pasando por aquí? Vamos, vamos, vamos. Verás. Si la cámara vaya a fallos. Espera. Vamos a meter una batería nueva mejor. Ahí tenemos al coleguita gordaco. Bueno, pues nada. Entra por aquí y voy por aquí. ¿Por dónde vamos? Por aquí va. ¡No! ¡No! ¡Era por allí! Este día viene. Vamos a meter aquí. ¡Vámonos! 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 ¡Caya aquí! ¡Caya aquí! ¡No hay nada! ¡Aquí hay la muerte! ¡Aquí hay la muerte! ¡Aquí hay la muerte! ¡No! ¡Otra vez! ¡No! ¡Hostia! ¡Pero por subir para atrás! Sigue, sigue, no te metas en puertas raras, no te metas en puertas, métete, no se noten por qué, por qué digo no te metas en el método. No, quiero ir al baño tranquilo. No. ¡Hala! Pues está todo cerrado. Está todo cerrado, está todo cerrado. ¡Suscríbete al canal! Vámonos por aquí, venga. Hostia, qué majo eres. ¡Vamos! 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 ¡Oh! Me estás dando tía 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 tía. ¡Ah, está por culo! ¡No! ¡No! Quiero el ascensor. ¡Pica el ascensor! ¡Pica el ascensor! ¡Pica el ascensor! Ok. Ok. ¿La llave de la sala recreativa? ¡Sí! ¡Voy! 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 Vamos a recuperarla. ¡Voy! 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 No sé por qué quiero ir por aquí a investigar. Y no sé por qué no vamos a poder pasar. Y por qué hay que pasar por aquí arriba. Y verás tú que amables van a ser. No, no, no. No quiero ahora aquí sustituir ni nada de eso, eh. No, con calma. Taquillas, para esconderse. ¡Oh! ¡Eh sí! ¡Sí! ¡Por favor, eh si! ¡Vámonos de esta locura! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡El tío que tocaba el piano! ¡Eh! No, tú no me vas a hablar, ¿no? Ya me dirás por dónde. Toca, toca. Segui tocando. He's el amigo pianista. Un amigo Federico Vamos a llamarlo Federico el pianista Está por aquí jondido Tocando el piano Federico el pianista Está Vale Federico 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 Oh Una peli nos ponen Mmm Bueno Yo quiero mi llave Fede Fede ¿Dónde estás? Federico toca el piano Federico Federico ¿Dónde están las llaves? Federico Quiereanto se incorporara el sistema que se ha realizado en los Estados Unidos ¿Dónde está la llave? Abreme la puerta ¿Dónde está la llave? ¿Dónde está la llave? ¿Dónde está la llave? ¡Oh, Dios mío! ¡Habla! ¡Federico! Bueno, es extraordinaria, pero... Sigue tocando el piano, hombre, de día. Las llaves... ¿Las llaves dónde están? Las llaves... ¡Oh, las llaves! ¡Epa! ¡Fede! ¡Federico! ¡No! ¡Tío! ¡Oh! ¡Oye! ¡Oye! No, no te escondas, ahora no es momento. No es momento. Es momento, es momento de recargar la batería, eso sí. Vale, pues... He que entrar por aquella puerta... Porque por aquí no hay forma humana de entrar, ¿no? ¡Qué borde que eres, Fede, el pianista! ¡Eh, cabrón, Fete! Venga, va. ¡Bordilleando! ¡Bordilleando! ¡Portura! ¡Cos la cámara echa polvo! Toma! ¡Toma! ¡Ve a la capilla! ¡Qué bonito, eh, la peli! ¡Qué bonita la peli, eh! No, macho, pero... A ver... Aquí hay un buen bote, ¿no? ¡Oh! ¡Y esta! ¡Oh! ¡Espera! ¡No, espera! ¡Vamos a ver! ¡Oigo! ¡Estás apañado! ¡Tengo los pelos de punta! ¡Eh! ¡Ah, no! ¡Está aquí la gente simpática viendo la peli! ¡Vale! ¡Está aquí llegamos! ¡No sé si me ha visto de todo modo meterme aquí! ¡Vamos, aquí ya tenemos taquillas! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Va a ser complicado, ¿no? Verás, yo quiero ir por aquí. ¡Tú no quieres que vaya por aquí! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vaya día de tíos desnudos que me dan por detrás! ¡Te dedico a los pianistas! ¡Eh! ¡No, tío! Pero, ¿por qué eres así? Bueno, tú abres las puertas, yo aquí que me dan por culo. ¡Y que sí! Algunos abrirán, ¿no? ¡Vale! Bueno, ¿qué? ¡Colega! ¿Tío? ¡Joder! ¡Mal rollo, coño! ¡Mmm! ¡Mal rollo, coño! ¿Y qué le pasa a este hombre sin resablas a la pantalla? ¡Mal rollo, coño! ¡Madre mía! ¡Cómo está aquí la gente! ¡Torrezando! ¡Día de piano, de rezos! ¡Joder! ¡Y hay gente que te enfala por detrás! ¡Oh, oh, oh! ¡Dime, cómo puedo! ¡Joder! 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 ¡Mira cámara fallando! ¡Vale! 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 Vale... Pues... Por aquí por qué historia vamos a hacer ya, ¿no? Esto está bloqueado... En los pañones no habrá nada... ¿Y sorpresa? No... Ninguna llave, ninguna... No hay que encontrar nada más llave... Venga, vamos para allá... Pues salgamos de aquí... Sí... A ver, aquí ya el tío no está... El tío este raro no está aquí... Venga, a ver... No puede subir aquí tío... Le vienes por aquí... Le vienes por aquí... No puede subir aquí... No, no, no. Está la cosa ahí. Nada, esto no se abre. Pues nada, dejamos esto así, a ver dónde está la llave, la buscaremos. Y seguimos avanzando. Y como si... Vale, nada. Bueno, pues eso como siempre, pues espero que os haya gustado. Recargamos batería y aquí cortamos, ¿vale? Bueno, pues... Hasta el próximo vídeo. Gracias. Gracias. Gracias.